Yo mucho calentado, poco le duró la tranquilidad No dura más, no dura más nada Yo mucho, muy enojado acá ¿Con quién? Chino, muy enojado ¿Con quién? Yo chino, muy enojado con argentino Siempre enojado con nosotros Toda semana Siempre enojado con nosotros, chino Toda semana Ahora resulta que el presidente Cristino Fernández Alberto Fernández Presidente Cristino Fernández Decirle al presidente chino Que si fuera argentino Que si fuera argentino Sería peronista Es verdad, Fernández le dijo a Xi Jinping Si usted fuera argentino sería peronista Es cierto ¿Qué clase de boludero es eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde saca de sí? Tenés razón Tenés razón con eso ¿Otro día? El otro día vení Repositora A supermercado A supermercado, sí Viene el repositor Y grita a chino Sí ¿Qué haces chino peroncho? Hijo de puta Devolvé PBI Que se lobaron todos los chinos ¿Cá? 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 ¿Yo qué carajo tenés que ver con los peronistas? ¿Peronita? Bueno, sí Yo no, chino no peronista No, ya sé, ya sé que no sos peronista A chino no interesa política No, tenés razón No interesa política a chino Sí ¿Chino quiere vender mercadería? Yo vendí mercadería a vivir tranquilo Exactamente Tenés razón Tenés razón Yo, vos sabés que en muchas cosas Yo estoy de acuerdo con vos Con el hecho de que No tenemos por qué ir y gastarlo al chino Por más confianza que nos des Solo porque es chino Porque es extranjero Yo chino Yo chino pobrecito Sí Yo chino pobrecito Que de vendeta tranquilo Chino demasiado Ya tenés con Con que pelear todo el tiempo Con bromatología Yo todo el tiempo Pelear con bromatología ¿Por qué peleás todo el tiempo? Con bromatología Con bromatología Con bromatología Bueno, bueno A ver, convengamos Si bromatología Este es un reclamo por eso Que trata el mal Porque siempre El supermercado chino Y bueno Todo el tiempo Vení Grisera Quintana Todo el tiempo Vení Grisera Quintana Venía a morestar Chino ¿Y qué dice Grisera Quintana? Chino Estamos controlando Fecha de vencimiento ¿No? Se controla Fecha de vencimiento ¿No? Ajá Como puta Yo quiero control Yo Si yo Yo soy Yo acá Yo soy solo Uno supermercado Yo solo Solo nomás Estás en el supermercado No tenés nada Acá 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 Andá Pantá Pajarito Callezamiento Quintana Andá Poné Gros Poné Gros De Los pajaritos Eso Poná Allá No molesta Chino Compañero Dice A compañero Chino Compañero Dice Y ponía Todos los deditos Así Becota Becota Poné Becota Becota Chino No Pero Ni Ni Nada Política Acá Nada Política Acá Chino Uno solo Chino Partido De Chino Claro Del partido Comunista Chino Chino Partido Uno solo Partido Un solo Partido Chino Partido Supermercado Al partido Supermercado Supermercado Venta Supermercado Está bien Aparte yo Yo decía acá Aparte aprovechase De Chino Se aprovechan Del Chino Vení señora Acuña Sombrero De Sombrero De Sombrero Señor Acuña De Sombrero David Acuña Cayó también En el Super Ese David Acuña Venía acá De Sombrero Ese Chino Dice acá Chino Vos que sos Peronita Como yo Tirame algo Para la olla Popular Dice Yajarí Solidario Acá Yo no Solidario Yo Que viene Que olla Popular Yo no tengo Acá Olla Popular Nada Vení acá Nadie Da olla Popular a Chino Nadie Es verdad Es verdad Tengo cara De regalar La cosa Yo Tengo cara De regalar La cosa No está bien Chino no va a regalar Nada Si Nadie Nadie regala Al Chino Chino no regala Nada Ni siquiera colchón Regala a Chino Nadie Nadie Colchón Necesita un colchón Ni siquiera colchón Regala a Chino El otro día Entraba a mojar Todos los techos Si Ajá Tengo unico colchón En depósito Supo más caro Si Que uso para aromir Un solo colchón Ajá Todo roto Todo roto Comido por la rata Comido por la rata Las ratas andan ahí En el supermercado Comido por la rata Yo iba a pedir colchón Si Yo iba a pedir colchón Si Unos solo colchón ¿A dónde? Mamor y si parirá Ajá Y me dicen Pira a defensa civil ¿A qué? Pira a defensa civil A defensa civil Ahí tienen presupuesto Si para comprar ¿Qué defensa civil? Si ¿Qué defensa civil? No existe eso ¿Qué defensa civil? Es alimento para pagar Que para sacar Era más plata El chino A mí descubra Taza municipal Fondo de defensa civil Si Y eso no existe Es un invento municipio Encima otro día Vení señor Bolaño ¿Quién? Señor Bolaño Bolaño Moñano 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 Ese señor Moñano Señor que es cordobés De la provincia de Córdoba Señor de la casa Señor de la calle Del que es prota Señor de la calle Que es prota Es prota Sí Todo Pavimento de prota Sí Entiendo Viene y dice Eh chino Dice Eh chino No vamos a comprar más fenea Vos Porque vos sos peroncho ¿Por qué yo? La puta lo parió Yo Chino no Pero Peronita No es peronita Chino no es peronita Ya sé Ya sé que no sos peronita Si chino fuera peronita Sí ¿Qué? Tendré a nadie Escondido en fondo Supo Me caro Estoy descalentado Yo Estoy descalentado Yo Entra el repatidor Otro día Sí Y le digo ¿Qué le decís? Le digo No cargues más allá No cargues más Con los presidentes Cristino Fernández Porque yo estoy Re calentado Estoy repodrido ya Repodrido de la cargada Y agarra el repatidor Dice a chino Ajá Dice Chino repodrido Repodrido Tienes yogures De tanto a pagar A la diera Vos Uuuu Uuuu Andás cagás peroturo Andás cagás peroturo Vos Que ustedes Ustedes le digo yo acá Yo decís Ustedes no pueden Mantener cadena De frío De vacuna Me rompe la perota A mí A romper la perota Después viene otro Boruro Sí Viene otro Siempre más boruro Toro acá Sí Dice Eh eh ¿Qué haces chino Peroncho? Sí Va a comer porenta Va a comer porenta Dice Peroturo Al final Chino come perro Come porenta Solete Lo hacen enojar al chino No lo hagan enojar así Él es buen tipo Lo único que quiere Es trabajar tranquilo Es lo único Lo único que quiere Es yo Trabaja tranquilo Trabaja tranquilo Escucha una cosa a mí Escucha a mí Chino Escucha a chino Sí, 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 sí ¿Vos sos amigo o no sos amigo de chino? Yo soy amigo tuyo chino Considérame como amigo ¿Cómo es que dice usted argentino boludo? No, argentino tampoco Haceme la gamba ¿En qué querés que te haga la gamba? Haceme la gamba ¿En qué querés que te haga la gamba chino? Yo te paso promo de la semana supermercado Esta semana oferta en el supermercado Oferta en el supermercado Oferta en el supermercado Sí Oferta en patamulo de tordo y de pechuga de golondrina A doscientos cincuenta pesos kilo O dos kilos trescientos cincuenta pesos Y oferta en puchero de arroyo marizoví Muy barato también acá para ustedes Mucho barato Yo aprovecho Aprovecho oferta de la semana Bueno, está bien Gracias, gracias chino por tu tiempo ¿Sabés que podés venir y charlar con nosotros Y desahogarte todas las veces Sí, yo venía acá porque yo recalentado Recaliente, recaliente Yo recalentado Yo cuánto más boludo yo acá Cuánto más boludo Está bien, está bien Una vez boludo Dos veces boludo Cuánto más boludo el chino Bueno, está bien Bueno, el chino del supermercado Ahora me voy a la puta Bueno, tranquilo Calmate un poco No rompirás la pelota acá Se enoja Se calenta mal el chino